Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes. ¡Suscríbete! 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 Dice, Babi, que abogado, abogado, ¿entiendes? Pasa. ¿Ves? ¡Guau! ¡Eso es la marca! ¿Ves? Ya, ahí es el tema. Y con la cara que me muere. ¡Voy, Jenny! ¡Voy, Jenny! ¡Voy, Jenny! ¡Voy, Jenny! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.